Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Aunque fuera un hombre rico No bastará en comprar a las flores Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día en que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba Ahora solo te se aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Música Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado no es bueno Música Porque el día en que no haya plata Ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera penitencia No daría por amor unos besos Música Que me quieran, que me quieran Pero no que me cobren los besos Música Yo te quise, yo te amaba Ahora solo te se aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Música 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 Música